Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Heroes Itch y vamos a hacer un primeras impresiones de este juego que es larguísimo y tiene un montón de contenido. He jugado dos horas que constituyen realmente unas primeras impresiones, unas pocas impresiones para un juego tan largo. Es una mezcla entre Diablo, por ejemplo, y The Binding of Isaac. Tiene partes de los dos juegos, es bastante curioso, la verdad. No me imaginaba que había juegos de este estilo. Para empezar podemos jugar solos o en cooperativo local. También hay un modo que está en beta ahora mismo online, que no lo he podido probar porque no conozco a nadie que lo tenga el juego, la verdad. Y realmente se puede jugar solo muy ricamente. Podemos hacernos todos estos personajes, hay clases de personajes. Y, por ejemplo, yo me echo un vikingo, ¿lo veis? Soy nivel 30. Si, por ejemplo, me hago un nuevo slot, aquí arriba tenemos los personajes. ¿Veis? Vikingo, piromancer, marksman, nomad, redneck, que me hizo gracia, pirata. Y después tenemos estos que pone exclusivos. Estos que pone exclusivos son de la versión coleccionista, creo. Bueno, es un DLC del juego, ¿no? El juego vale 6 euros en Steam y ha llegado a estar en oferta más barato. Y estos, pues, van aparte. Y creo que en total son 15 euros si lo compras todo. Yo solo tengo el juego normal. Y empecé por el vikingo porque parece el más estándar de todos ellos. Pero cada personaje se juega de una manera distinta, cada personaje tiene unas habilidades distintas. Pero lo que es el juego en global, cómo funciona el juego, siempre es igual. Que yo sepa, ¿vale? Por lo menos por lo que he jugado y la sensación que me ha dado. Así pues, aquí tenemos la primera diferencia con un juego como, por ejemplo, The Winding of Isaac. Aquí nuestro personaje lo mantenemos y lo vamos subiendo de nivel y gana habilidades y gana stats. ¿Vale? Puede subir la fuerza o la defensa o cosas así. Y una vez que empezamos la partida tenemos aquí a nuestro personaje. Lo veis, nivel 30. Abajo tenemos las habilidades. Uno pensaría que al ser un juego tipo Diablo con ratón iría mejor. Pero por cómo se maneja, la verdad es que hice pruebas con teclado y ratón, hice pruebas con mando. Y realmente está muy pensado para jugar con mando. Me da la sensación, la verdad. No se me hizo muy cómodo jugar con mando. Bueno, abajo tenemos las habilidades. Mirando la barra de abajo del todo, a la izquierda de abajo tenemos los cristales. Estos cristales sirven para ir a comprar a la tienda. Que si no me falla la memoria, a lo mejor se puede entrar desde aquí por algún sitio. Porque esto es como nuestro main hub, ¿no? O sea, aquí es donde podemos, antes de empezar a jugar, podemos mirar. Pero realmente cuando seleccionamos el personaje podemos ir a la tienda a comprar y compramos aspectos. ¿Veis que llevo un sombrero de copa y un monóculo? Bueno, pues esto lo compré con cristales. Los cristales estos los podemos obtener cambiándolos por el dinero. A la derecha abajo tenemos el dinero, tengo 9200. Las llaves se usan para abrir cofres in-game. Ahora iremos a jugar para que veáis una run, digamos. Y tenemos las 4 habilidades más, si pulso la I, vamos a las estadísticas, básicamente, ¿no? Atributos y talentos, que los tenemos aquí. Y las habilidades, que en este caso tengo 19 niveles en este, 15 en este, este, este y este. El bárbaro este o el vikingo parece muy simple mecánicamente. Tenemos una habilidad que hace como un daño en área muy grande, que es esta. Después tenemos esta que pone, da al vikingo la probabilidad de hacer 2 ataques rápidos. Pero es una probabilidad, ¿lo veis? Por ejemplo, 15%. Donde pone sinergia, nada. Cuando vamos consiguiendo objetos en el juego, porque en cada run podemos obtener objetos solo en esa run. A lo Isaac, en ese sentido, es aleatorio, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos. Pues puede darte una sinergia con alguna de tus habilidades. ¿Vale? Tengo la probabilidad de hacer 2 ataques a la vez. 2 ataques seguidos. Esto es una probabilidad de stunear con mis ataques físicos. Esto es la carga, que es la segunda habilidad. Y después tengo una probabilidad de hacer un crítico. Es un personaje muy simple mecánicamente, pero que bueno, que funciona, ¿no? En este main hub tenemos los niveles. ¿Veis? Acto 1, acto 2. Cada acto son 4 o 5 niveles. No me acuerdo. Ahora lo veremos, la verdad. No me acuerdo exactamente porque al acto 2 solo he llegado una vez. Ahora ya que soy nivel 30 he podido. Aparte de esto, otra cosa tipo diablo es que tenemos equipamiento. Y el equipamiento tiene, digamos que clases, ¿no? Como veis, mi gorro sale de color lila, así que es épico o legendario. No, legendario debería ser naranja, ¿no? Sí, amarillo es... Amarillo es raro. Azul es legendario o épico. Y después tenemos el otro, ¿no? Bueno, pues como veis, podemos equiparnos diferentes cosas. Y cada una de esas cosas tienen estadísticas. Y algunas tienen habilidades especiales. Lo que no entiendo, por ejemplo, es si yo inspecciono este. Bueno, de hecho no podemos inspeccionarlo más. Nos dice lo que nos da. Estamina, 10 a todas las estadísticas, 4 a todos los talentos. Que eso es un montón. Y después pone Dragon's Scale. Y no sé qué es. O sea, eso que se supone que me da. Que son piel de dragón, básicamente, ¿no? Son las... No es piel, es... Ah, bueno, da igual. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Scales es de lo que está formada la piel de un dragón. Bueno, pues no me sale. Pero da igual. Es algo, pero no sé lo que es. Y el juego no me lo dice. Y básicamente, pues eso, ¿no? Cada uno... Mira, legendario. Este es mítico, si te lo pone ahí. Me cago en la madre que me parió. Bueno, pues tenemos unas botas legendarias, por ejemplo. Y me da más uno a Berserk. Todos los talentos, todas las estadísticas, bla, bla, bla. Entonces, vamos a ir equipándonos. Eso es lo que mantenemos, ¿vale? Entre runes mantenemos nuestro personaje con sus habilidades, con su nivel, con sus estadísticas, con su equipamiento. Y en cada run obtenemos objetos y cosas así. Aquí en la ciudad de momento no he hecho mucho. He hablado un poco con todos, pero no me ha quedado muy claro exactamente para qué... Bueno, qué hacer. Tampoco he mirado guías y debería mirar guías porque hay muchas cosas aquí que no acabo de comprender. ¿Veis? Aquí pone The Void. Pero no sé muy bien qué es. Ah, esto debe ser lo de Dragon's Scale. Que lanzo esos fuegos atacando físicamente. Es que la última run que hice fue muy tocha, ¿vale? O sea, pero muy, muy tocha. Bueno, las pociones, si las cogemos solo podemos llevar una y las ponemos ahí. Cuando la activamos nos puede dar algo bueno o algo malo. En este caso nos ha bajado la armadura. Bueno, vamos a hacer una run empezando desde el principio para que veáis cómo va el rollo, ¿vale? Tenemos que aguantar oleadas de enemigos y pueden ocurrir muchas cosas aleatorias. Pero muchas. Mira, otra cocción, ¿eh? A poner también. Uy, más daño. Total, aún no hemos empezado la run, así que da igual. Vale, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Empezamos y vamos a pasarnos todo este nivel aquí hasta que aparezca el boss. Hay que aguantar, creo que son cinco oleadas. Podemos ir rompiendo para conseguir dinero mientras vienen enemigos. Aquí están los enemigos. Ahora ya como esto, o sea, aquí empiezas, quiero decir. Esto va a ser ahora bastante sencillo. Porque... Bueno, ¿no? Porque, hostia, parece que los enemigos escalan con... Es que en la última run que hice subí como seis niveles y parece que... Sí. Vale, vale. Estaba mirando una cosa, pero sí. Parece que escala el juego contigo. Eso sí que no lo sabía. Creía que lo mantenían para evitar que repitieras ciertas cosas. Bueno, he cogido una llave, pero la he perdido porque esas cosas solo se mantienen en las runes. Tengo entendido. Vale, ya está. Vamos a... Vamos a hacer las cosas bien, entonces. Bueno, voy cogiendo el oro. Vamos a usar la habilidad de la carga, por ejemplo, es esta. Voy al enemigo y le pego unos tías. Abajo tenemos encima de las habilidades el nivel, como lo vamos subiendo. No sé si hay nivel máximo o escala infinitamente, porque estamos en dificultad normal y solo he llegado al segundo acto. Y hay siete, creo. Y hay uno en construcción, o sea, uno que están haciendo para una futura actualización. Y, bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, no sé. No sé si hay level cap o qué. Pero, bueno. Al principio, ¿veis? Es que es muy fácil. O sea, no sé. Me he puesto un poco tonto y me han matado. Pero vamos. Los enemigos vienen de diferentes clases. Y tenemos una fechita que nos marca dónde están. Aleatoriamente, cuando lanzamos la siguiente oleada, cuando acabamos una oleada, tenemos que lanzar la siguiente. Aleatoriamente pueden aparecer criptas, por ejemplo. A ver si aparece alguna para que lo veamos. ¿Veis? Oleada 3. No ha pasado nada. Te avisa si aparece una cripta. Mira, tenemos un correo ahí abajo. En la escripta, o sea, podemos conseguir... Mira, hemos cogido un objeto y abajo nos dice las estadísticas directamente si no queremos ni abrir el menú. Cuando vencemos al boss y pasamos a la siguiente zona, nos dan un objeto. Uno de esos objetos que solo tenemos durante la run, ¿vale? Que se llaman artefactos. También, si se abre una cripta, en todas las criptas hay artefactos. Mira, me dice que ha aparecido un... Esto, básicamente. Uno de estos de vida. Que podemos cogerlo o pasar de él. Si se abre una cripta, lo veremos. Bueno, los objetos que obtenemos, esos de las runes, los artefactos, pues te cambian totalmente cómo juegas. Y tienen también, pues, sinergias. Aloha Isaac, básicamente. Y son súper espectaculares. Puede ser que puedas volar. Puede ser que tus ataques hagan mucho más crítico o hagan un arco mucho más grande a tu alrededor. Puede ser que me dieron un objeto activo que tiraba unos regalos a mi alrededor, como si fuera Navidad, pero en área y quitaba un montón. No sé. Cosas muy locas. Hay artefactos que simplemente te suben las stats, como podría ser en Isaac, yo qué sé. La Magic Mushroom. Bueno, hemos hecho seis oleadas. Bueno, ahora empieza la sexta. Son cinco más el boss. Y ahora aparece el boss, pero esto es el primer nivel de la primera zona. Y es muy fácil. Tiene 3.600 de vida, que básicamente es un golpe y está muerto. De nuevo, porque ya soy nivel 30, ¿vale? Debería haber empezado desde la segunda zona, creo. Pero, oh, no nos han dado ningún objeto. Nos han salido cofres. Bueno, nos han dado cristales, llaves. Vamos a abrir. Ahí me han dado el de estos. Ankh, como en el Isaac. Vida eterna. Este objeto no me lo habían dado nunca, así que asumo que voy a revivir cuando muera. Vamos a pillar todos los objetos para venderlos. Todos estos objetos. No podemos abrir estas cosas porque nos faltan llaves. Vamos a abrir estos cofres que han salido por aquí, por si nos sueltan algo. Mira, ¿veis que me sigue el de este? Como si fuera el Isaac, a lo ayudante. Bueno, pues tengo la sensación de que voy a revivir si me matan. Pero habrá que verlo. Por el portal nos vamos a la siguiente zona del primer nivel. Veis que ha aparecido arriba Oleada 7 porque estamos todavía en el primer nivel. En el siguiente nivel veréis que cambian los... Si llegamos. Veréis que cambian los enemigos completamente. Tenemos que manejar nuestro... Me la pongo directamente para ver lo que son. Tenemos que manejar nuestro maná o la energía, o como se llame en este juego. Porque, por lo menos, este, el vikingo, no tiene mucho. Me gustaría probar otro personaje porque tiene pinta de que se usan totalmente diferente unos de otros. Este es muy melee y, por lo tanto, tiene su riesgo. Pero es que ahora quito mucho y hago crítico y tal. Pero al principio me costaba pasarme la primera pantalla. O sea, hasta que subí 5 o 6 niveles al menos y me puse algunas estadísticas. Estaba un poco jodido. Ahora ya, como me he puesto un montón de cosas, pues más o menos aguanto bien. Voy rompiendo esto para conseguir dinerito. Aunque me dan muy poco... Mira, una llave. Perfecto. Vamos a abrir este cofre, que este es gratis. Estos cofres son gratis, pero estos requieren llaves y los azules requieren llaves. Hay llaves azules, básicamente. Vale, lo comandado es una mierda. Más o menos estos enemigos los conozco porque en este primer nivel he estado un rato largo. Las criptas pueden ser simplemente zonas que tienes que pasar. Porque hay trampas y enemigos. O también pueden tener trampas, enemigos y monstruos o pequeños puzles. O sea, puede haber... Cuando digo monstruos me refiero a enemigos legendarios y cosas así. Y también puede haber puzles, pero que básicamente son pulsar levers o mover bloques a unas zonas concretas. Cosas así. Son muy, muy, muy simples. Nada del otro mundo. Pero en general en las criptas y eso, la dificultad aumenta con respecto a esta zona de aquí afuera. Son zonas más pequeñas, no te pueden mover tanto, hay muchas trampas. Y puede ser que... Puede ser que te maten ahí. Cuando morimos, la run se acaba, volvemos a la zona... Volvemos al pueblo y todos los artefactos que hemos conseguido, pues los perdemos, ¿no? O sea, son objetos solo... Mira, una dungeon. Puede haber dungeons o criptas y funcionan realmente igual. No sé las diferencias que hay entre unas y otras, pero funcionar, funcionan igual. A ver si la encontramos... Hay que encontrarla. Está por el mapa, pero tenemos que encontrarla. Si acabáramos esto sin encontrarla, se pierde. O sea que... ¿Dónde coño está? Ahí, ahí está la lucecita, ¿la veis? La luz hacia abajo. Vámonos. Para adentro. Y esto es una. Vale, esta ya la he jugado alguna vez. Vale, esto está hecho. Veis que hay unas... Uh, esta fue... Uh, aquí la cagué, ¿eh? Aquí la cagué y me tuve que suicidar. Creo que sí. Vale, estoy de nivel. Me lo puedo tanquear y ir a saco porque le saco bastante... Vale. Tenemos aquí los botones. Y aquí lo que me pasó es que empujé los bloques mal. Y no pude acabar esto. Y lo cual me dejó un poco atontado porque asumía que podía empujarlos hacia atrás, pero no puedes. Entonces, si los empujas mal, está jodido. Entonces, ¿hay que empujarlos todos hacia su sitio o qué? Bueno, este vamos a ponerlo aquí. Vale. Vamos a poner este arriba del todo. Ahora vamos a... Vale, un momento. Sí, vamos a poner este aquí. No... Creo que le he cagado ya. Porque quería poner este aquí. Y ahora bajarlo. Oh, ya he movido este paca sin querer, tío. Lo tocas y se mueve, macho. Pues ya está. Nos tenemos que suicidar, yo creo. Ese aquí. Quería poner este aquí. Y ahora este aquí. Y ya está. Me gustaría poner este aquí, pero no puedo moverlo ahora. Y no puedo empujar el objeto hacia atrás con ningún... Bueno, esto es el menú. No puedo empujar el objeto hacia atrás de ninguna manera. Me falta uno aquí. Simplemente. O sea, en este lado de aquí. Pero en cuanto lo tocas, se mueve. Esto ya me pasó y es una putada. Y no... No veo botón de reset. Lo único que pude hacer fue suicidarme. Eso quita un huevo, por cierto. No hay botón de reset. ¿Lo veis? Una vez que lo ponemos todo, esto bajaría. Podríamos pulsar esa y saldría aquí un puente, seguramente. Pero no hay botón de reset. Ni hay manera de hacer nada. Y me tuve que suicidar. Esta es la única cripta. Este es justo igual, la misma. En la que me he tenido que suicidar. Porque no había solución. Eso no había solución. Si te equivocabas, no había vuelta atrás. En el resto, en todas he podido hacer... Hacerlo de nuevo. O bueno, sí, realmente. O no, es que fuera... Era prácticamente imposible equivocarse. Pues nada, me voy a tener que suicidar. A lo mejor hay un botón de reset, pero yo no lo veo. Y no hay escalera, ¿eh? Una vez que entramos, no podemos salir hasta que no acabamos la dungeon. No sé si lo veis, pero podemos ir a que lo veamos. ¿Lo veis? No hay forma de salir. No sé, esto no me convence mucho, la verdad. Porque... No porque no pueda haber un puzzle de este estilo, sino porque en cuanto rozas... En cuanto lo rozas... Es que mirad esto, ¿eh? ¿Habéis visto que ha hecho el sonido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale! Esto es para hacer el reset. ¡Hostia de puta madre, tío! Joder, te lo podían decir de alguna manera. Me cago en tal. ¡Oh, Dios, gracias! No lo sabía. Vale, entonces, si ponemos un bloque encima de esa... De la azul y la movemos... Es reset. Perfecto, coño, tío. Me comí la cabeza aquí cuando llegué la primera vez que dije... Tío, a lo mejor 15 minutos dando vueltas y probando cosas. Pero mirad esto, ¿eh? ¿Habéis visto? O sea, un píxel. Y ya. Claro, aquí que están tan juntas es una putada. Vale, estoy intentando pensar cómo hacemos esto. Porque tengo que poder moverlas hacia abajo. No, sobre todo tengo que poder moverlas hacia arriba. Después. Vale, a ver. Creo que esta va aquí. ¿Vale? Y ahora mi idea es... Una para acá. Una para acá. Una para allá. ¡Oh, Dios! Me voy a tener que dar la vuelta. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a tener que traer la otra para acá. Ah, esta no hay que ponerla encima. Con que pisemos es suficiente, entonces. Vale, hemos hecho el camino más largo, yo creo, ¿verdad? El control es bueno. Y si te pica el rollo Chino Farmer, como me pasa a mí, te puedes pegar una run de vez en cuando y es divertido. Como cada uno es diferente y hay un montón de artefactos. Vale, eso es que lo hemos resuelto. Esto es abierto. Entonces es bastante... Hay mucho contenido. Y como cada personaje es súper, 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 súper distinto. Realmente, por lo que vale. Solo por 6 euros te puede dar muchísimas horas de diversión. Y ya ves, yo solo estoy en el capítulo 2. O sea, he llegado a la zona 2. Eso es mi ataque fuerte. Es que gasta mucho maná. Y ahora por suerte porque puedo tanquear como un desgraciado. A ver si notar un artefacto que nos cambia algo de verdad. ¡Oh! Un boss. Vale. Si tocan las calaveras estás jodido. Pero, de nuevo, es que son bosses muy simples ahora mismo. Les saco demasiado nivel. Vale, nos ha dado un collar que nos baja todo. Es de esperar, teniendo en cuenta dónde estamos ahora. Y nos ha dado el divine power. ¿No es un objeto activo? ¡No, nos ha dado alas! ¿Veis lo de volar? Esto no lo había cogido. Hay objetos activos, ¿eh? Como las pociones, pero que tienen cooldown. Lo podemos usar a cooldown, como queramos. Vale, vamos a subirnos... Vamos a subirnos la fuerza. Y después habilidades. Esta, por ejemplo, se me desbloquea el nivel 36. Después esta el 48. 36 y 36. Vamos a esperar. Vamos a guardar niveles de esos para usarlos. Vale, hemos salido de la dungeon. Hemos conseguido el poder de volar, por ejemplo. Podemos no entrar si creemos que no podemos pasárnosla. Y eso es algo que al principio haces, ¿eh? Yo al principio pasé de alguna escripta porque era entrar y morir instantáneamente. Entonces aquí no es como en Isaac, que todo el mundo empieza igual cada run, con nada. Y tienes que tomar decisiones en función de los objetos que has ido obteniendo. Aquí muchas decisiones las tomas en función del nivel que tú ya tienes. Porque ya sabes que yo ya sé que estos primeros niveles, por ejemplo, van a ser muy sencillos por el hecho de que voy bastante fuerte. Vale, bueno, aquí están los enemigos. ¿Dónde estáis? ¡Uh! 20.000 de vida, ¿sabes? Meto críticos por las habilidades que tengo. Y aparte suelto las bolas de fuego esas por la habilidad del dragón. Vale, estos sueltan enemigos, por ejemplo. ¡Oh, he tocado el borde del mapa! Si tocas el borde del mapa te puede teletransportar. Y puedes tener runes donde en cada wave de estas aparece una dungeon, ¿eh? O sea, la última run que hice, que fue en la que llegué al siguiente nivel y todo el rollo. Porque tienes que vencer un boss legendario para saltar de nivel, por lo menos la primera vez. Tuve un montón de objetos a la vez. O sea, hacía de todo. Congelaba y quemaba por ataques. Volaba. Tenía un aura a mi alrededor que iba lanzando como unas notas musicales. Y esas notas musicales hacían daño en área. O sea, si los enemigos se acercaban a mí, morían. Básicamente por una música que salía alrededor de mi personaje. Una pasada, ¿eh? Podéis mirar todas las... Podéis mirar todos los artefactos en el menú, por cierto. A ver si nos pasamos este primer nivel. Para que veáis el segundo, que es completamente distinto. Bueno, en serio no me están dando ningún artefacto, tío. Vaya mierda de... De zonas con bosses. Me están saliendo los cofres de mierda. Aparte de las trampas estas que me están quitando un montón de vida, así que vámonos. Estoy rompiendo esto porque pueden salir llaves. Y me vendrían bien. Tengo dos llaves normales, pero quiero llaves de las otras, de las azules. Vale, vamos a romper esto para que no salgan más enemigos de aquí. Fuera. Y esto también. Aquí ya tenemos los enemigos nuevos estos. Eso parece el hombre el lobo. Me sube la energía. Uh, ¿qué ha puesto? ¿Ha puesto cripta? No lo he visto. ¿Ha puesto cripta o...? Fuera. Amarillo. Ahora... Tengo demasiada vida. Voy con 9.000. Vale, hemos bajado las criptas. Vale. Para acá. Volando también es más fácil porque me puedo colocar de una forma más... Este va para acá, ¿no? Porque si no, no puedo. ¿Os suena ese libro? El libro de Belial. ¿Lo veis? Le doy, me activa, me hace rojo, quito más y tiene un cooldown. ¿Lo veis? La mayoría de artefactos no los he visto todavía. O sea, hay tantos y he jugado solo dos horas. O sea, imaginaos en Isaac en dos horas lo que podéis ver de lo que ofrece el juego, ¿no? Pero bueno, más o menos. He tenido que jugar unas dos horas para más o menos entender un poco el tema de los artefactos y las criptas. Y la diferencia de mantener tu nivel y todo el rollo. Pero la verdad es que lo hace muy diferente, ¿eh? Un juego como Isaac. Imagínate si en Isaac tuviera equipamiento y cosas así antes de las batallas, ¿no? O sea, tendrías que cambiar completamente cómo está equilibrado el juego. Voy a guardarme el libro de Belial un poco. Bueno, vamos a usarlo un momento, que quiero ver, a ver. Vale. Que me ahogo. De momento, como voy tan fuerte para esta zona... Tampoco igual. Es que es normal, ¿eh? Después cada nivel puede jugarlo en difícil también. Si las pociones... O sea, el tema de las pociones no me queda claro. Si van por zona... Es decir, durante toda esta zona tenemos la poción esta... O van por tiempo. Si van por tiempo no aparece ningún tipo de medidor. O sea, que no me queda claro. Si es como Isaac en el sentido de que va por nivel... El tema de las... Bueno, no, depende. Depende del... Depende de... Una Power Peel va en una habitación, ¿no? Pero una mejora de rango, por ejemplo, es para siempre. Es permanente. O sea, qué idea. No sé cómo lo hacen aquí. Asumo que es durante el nivel, pero yo qué sé. Yo si estoy bien me las pongo, en general. Pero hay muchas que son malas, ¿eh? Eh, una cripta. Que quiero a ver si pillo una sinergia o algo. Una trampa. Aquí está de medio... Eh, aquí. ¿Veis? En vez de hacia abajo son como castillitos. No hay mucha variedad de criptas, por lo que veo, ¿eh? 24.000 de vida tiene. Ahora. Ese golpe estunea, ¿lo veis? Que se ha quedado como estuneado. Es el golpe... Es mi segunda habilidad. No estunea siempre ni a todos los enemigos, pero a veces sí. Para estos botones hay que pulsarlos. Estos son diferentes de los otros. No tenemos que dejar algo encima, simplemente tenemos que pulsarlos nosotros. Vamos. Ojo con las trampas, hay que quitar un huevo. Uh, esos objetos... Son peores. Bueno, ese es mejor, ¿verdad? Armadura. A ver, tenemos esta y nos han dado esta. Uy, nos da también. No, la que tengo puesta nos ha dado la de Dragon's Scale. Y esta... Holy Freeze. A ver, vamos a verlo. Esta armadura me da Holy Freeze. Puede ser que cuando los enemigos me ataquen se queden congelados ellos. Realmente el loot, o sea, lo que es armas y armaduras y todo eso, lo miro al acabar. Porque aquí en medio el tiempo no se para realmente mientras miras el menú y es morir. No mueres instantáneamente. Vale, hemos subido. Casi que me gusta más lo de tirar bombas esas, ¿no? Lo de Dragon's Scale me molaba más. Importante ir rompiendo todo, ¿eh? Para conseguir dinero. Al principio del vídeo habéis visto con lo que he empezado y mirad el dinero que tengo ya. El dinero se mantiene y lo podemos usar para comprar los cristales. No he visto que haya una tienda como tal. O sea, una tienda de... Una tienda de objetos. Lo que sí puede haber en... A veces en el nivel aparece una tienda. Que aparece siempre. O sea, está cerrada con una llave y tenemos que abrir la llave. Tenemos que abrir la puerta con una llave y cuando acabe esa oleada podremos entrar en la tienda. Pero tenemos que encontrarla y a veces no aparece. No sé si tiene algún requisito, por ejemplo, como podría ser el arcade de Isaac. Tienes que tener a menos de unas monedas y todo el rollo es que no tengo ni idea. Bueno, vámonos. Que quiero llegar al siguiente nivel, al nivel congelado. Me vendrá muy bien volar en el nivel congelado, por cierto. A ver. ¿Me has dado algún objeto esta vez o no? Sí. ¿Enveneno? ¿Eso es para envenenar? Poison Touch. Mira. Ole. Ahora enveneno atacando. Eh, pues sigo haciendo eso, tío. Debe ser mi habilidad entonces de vikingo y no tiene nada que ver con lo otro. Estamos en... Esto es la tienda. La vamos a abrir, ahora está cerrada y ahora cuando acabemos esta oleada se abrirá. Y aquí podemos comprar usando el dinero. Pero lo que compremos solo es para aquí. O sea, solo es para esta run. Entonces debemos decidir si queremos guardar el dinero para comprar gemas fuera. O gastarlo en la run para garantizarnos llegar más lejos y conseguir más dinero, por ejemplo, ¿no? O matar el boss o lo que sea que nos interese. Pero vamos a entrar porque hay objetos chulos. A veces. ¿Veis? Ya está. Hemos entrado. Hola, ¿qué tal? Y podemos ver un poco qué podemos comprar. Mira, una reliquia por 3.000. Vamos a comprarla para ver qué es. Armadura, simplemente. Vale, pues hemos subido la armadura. Y aquí nos podemos subir stats durante esta partida por X. Y como no es mucho, vamos a subirnoslo todo. La poción, paso de la poción. De la poción pasamos, pero el resto no lo hemos subido. Así que nos hace bastante más probable sobrevivir. Subimos las stats. Vamos. ¿O habéis visto como lo he envenenado? Por lo que ha ganado. Tiene muchas similitudes a Isaac, la verdad. Y de hecho, creo que los desarrolladores comentaron que se basaron en parte en cosas de Isaac que le gustaban mucho. Y también le gustó mucho Diablo, como podéis suponer simplemente con ver el juego. Y la verdad es que por el precio que tiene, estamos hablando de 6 euros. A mínimo que os interese pegaros unas cuantas runes con un personaje de los 6 que son... Con un juego normal. De los 6 que entran por 6 euros o 7. A un euro por personaje más o menos. Mínimo, mínimo, mínimo le echáis tranquilamente 10 o 15 horas. A mínimo que os guste el género, obviamente, y sea algo que os parezca entretenido. Si no es el caso, pues no. Pero a mínimo que os interese, estamos hablando de que sale perfecto. Y además es un juego muy... Tiene ese rollo que tienen los juegos que generan mapas aleatoriamente y que tienen muchos ítems como Isaac. Pues tiene ese rollo de que te puedes echar una run en un momentillo así y tal. Y no es como algunos juegos que requieren tu atención en el sentido de la historia. Y tienes que prestar atención. Esto puedes jugar mientras tienes algo de fondo. A mí me gusta mucho jugar a Isaac, por ejemplo, mientras veo vídeos en YouTube o me escucho un podcast. Y este juego cae también en esa categoría, la verdad. Estamos aún haciendo alguna run. O sea, aún estamos en la run y no hemos hecho prácticamente nada todavía. O sea, una run puede ser tremendamente larga. Es más repetitivo que Isaac, por ejemplo. Porque Isaac tiene que ir cambiando de habitaciones y quizá tomar decisiones en función de la posición de las habitaciones para conseguir algo especial. O sea, sí, pero también hay que recordar que se basa también en Diablo. Y bueno, en los acciones RPG en general. Pero realmente se parece a Diablo en concreto. Pues esos juegos de serie son más repetitivos. O sea, son juegos que se basan en matar, matar, matar y conseguir loot. Es algo bastante... Es algo bastante satisfactorio en sí mismo. O sea, el simple hecho de conseguir loot es algo satisfactorio. Porque te sube una estadística y no sé. Es una satisfacción instantánea si está bien hecho. O sea, los bosses de momento son ultra easy. Y nos ha dado... Burning Power. Uh, Dragon Sky Shield. O sea, nos ha dado un escudo de... De dragón. Y ahora quemamos... ¿Quemamos ahora a los... ¿Quemamos a los enemigos? Bueno, esta es la última zona del primer nivel. Si se nos vaya la memoria. O sea, aún estamos en el primer nivel, eh. Tenemos una llave, poción mágica que no sabemos lo que hace. Vale, nos quita armadura. En el siguiente nivel es donde realmente si me distraigo un segundo me matan instantáneamente. Por eso digo que no sé si habrá nivel máximo. Porque teniendo en cuenta la cantidad de niveles que hay en el juego... Me imagino que tiene que ser largo de cojones. Tenemos una llave, vamos a abrirla y vamos a ir a la dungeon que se ha abierto. Y quiero ver a ver si nos sale alguna sinergia interesante. Mira, tenemos la tienda también, pero no tenemos llave. Vamos a cortar el dinerito. Mira, una llave. No la vamos a abrir ahora porque quiero ir a la dungeon realmente. Vale. Me pone hasta la dungeon. Hay tanta mierda en pantalla a veces que no la veo. Aquí. Tío, está detrás del árbol, tío. Vale, este puzzle ya lo hice. ¿Veis que tienen formas? Entonces hay que coger cada... Cada forma y ponerla en su sitio. Este es el triángulo. La pirámide. Media luna. Hay una espada, que eso seguramente nos suba la fuerza. Y la fuerza nos viene bien a este personaje porque... Como nos pasamos sobre todo en ataques físicos... No anda ningún objeto activo todavía. Hay algunos objetos activos súper chulos. ¡Ay, puedo volar! Como puedo volar, puedo atravesar las estas. Y nos da fuerza, ¿lo veis? A veces te dice cuánto te sube la estadística en concreto. Digo que no podría ver la tienda ahora porque cuando entramos en una cripta y salimos se vuelve a generar, ¿verdad? O sea, que ya no es el mismo mapa otra vez. Supongo que funciona de una forma similar a Isaac en el sentido de que hay... Como sits. Y varían en función de las decisiones que tomes. Los caminos que puedes seguir o algo así. En este momento. Hay más fuerza. Vamos a pillar todo. Mira. ¡Oh! Otro objeto que me sube la fuerza. Vale. Pues ahora mismo estamos... Ahora mismo estamos... Demasiado poderosos para esta forma. Básicamente. En este enveneno. O sea que ahora mismo... Jeje easy, ya os lo digo. Tiene que haber algunas sinergias realmente acojonantes. Porque ya conseguí algunas el otro día. Muy poquitas. También porque no tengo... No tengo mucha idea exactamente de cómo funcionan la mayoría de objetos todavía. Y ya estuvo... Ya estuvo interesante, la verdad. Lo que me ha sorprendido de este juego es el precio, desde luego. Alguien me lo recomendó en Twitter. De hecho alguien me dijo, mira, tengo una copia de más tal, te lo regalo. Y le dije, nada, no hace falta. Le regalas a un amigo o lo que sea. Y dije, va, me lo voy a comprar. En cuanto me lo recomendaron, dije, a ver, a ver, a ver, a echarle un vistazo. Y me fui y lo tenía ya en Steam. O sea que no sé si es que me dieron la clave o me lo compré a lo mejor en un Humble o algo así. Pero resulta que tenía la clave. Así que miradlo. A lo mejor la tenéis de algún Humble o algo así. No lo descartéis porque... Porque desde luego... Yo no recuerdo haberme lo comprado. Bueno, estas barritas de luz que te hacen daño si las tocas, si habéis jugado a diablos, sonarán un montón. Cuidado con el fuego, eh. Y las trampas en general, que da igual la vida que tengáis, eh. Su daño escala con tu vida y todo el rollo y te quitan un huevo. Vale, ahora estoy con vos ahí y lo voy a matar instantáneamente. A la, a pastar. Oh. La barra esa ahora tiene... Hostia, se me ha gastado el libro. Mi libro ha desaparecido y ahora tengo la barra esta. Jeffress, suscripción a Jeffress. Vida y daño me ha dado. Si os fijáis, la vida tenía 9000 y pico, ahora tengo 11500. Vale, ¿y este objeto qué hace entonces? ¿Me ha curado? ¿O me ha curado cogiendo cosas del suelo? Hostia, pues no lo sé. Eh, pues entonces el Necronomicum ese que tenía, el libro de Belial que tenía, que me subía el daño, supongo, ha desaparecido. A lo mejor tenía un número ilimitado de usos. Otros objetos no creo, porque el de los regalitos que tuve el otro día, que lanzaba como unos regalos en área a mi alrededor, lo usé un montón de veces y llegué mucho más lejos que ahora y no lo perdí ni nada. Vamos rápido, a ver si aparece la pelea contra el boss que nos permite cambiar de nivel. O por lo menos así llega el segundo nivel la otra vez, eh. Me salió que había aparecido una cripta, una cripta legendaria o un boss. Eh, eso, mira, dungeon del, una dungeon del trono. O sea, del trono. Teoría, ahí es donde acabamos. Y ese enemigo, esos enemigos son... Uy, me han matado y he revivido. Por el, por el Ankh. No sé cómo me han matado, la verdad. Estaba cogiendo cosas, pero bueno. Vale. Tenemos cuatro llaves y boss la ira. Aquí es donde está el boss de la primera zona. Y estos bosses son diferentes a los otros bosses, eh. Parece que es el mismo boss por nivel. O sea, en cada nivel uno para pasar al siguiente nivel, el boss es el mismo. Este tío tira unas piedras. No sé cómo. Ahora hay que ir al loro. A ver si me tira las otras. Oh, shit. Espérate. Esas putas piedras que te persiguen, chaval. Vaya puto cáncer. Parece que me cura, eh. Vale, ya estás. Mientras va muriendo, te sigue atacando, ¿sabes? Vale. Nos ha dado una caja. Las supplies. Si le doy, me suelta cosas. Vale. Me lo he puesto todo y me llevo esto. Healing power. Sí, este es el objeto que me han dado, entonces. A lo mejor lo habré cambiado por el otro sin más, eh. Y con esto nos vamos a la siguiente zona. Ahora estamos en el nivel 2, obviamente. O sea, hay una super cinemática de cómo has ganado. Y ya está. Eso es toda la historia. Y dices, guau, qué fuerte soy. Y ahora estamos en el siguiente nivel. Aquí este es el que ya no me he pasado, eh. Aquí me mataron. Me metí en una dungeon aquí y me mataron instantáneamente. No me acuerdo cómo. A veces sí que tengo que decir. Quizá puede ser simplemente porque me falta jugar más. A veces me cuesta ver visualmente qué cojones me está dando. Me está quitando vida o cómo cojones he muerto. A veces sí. Es un poco demasiado. Esto te congela y es una putada. Vamos a entrar en la tienda, ¿vale? Voy a abrirla. Porque tenemos dinerín. Si podemos subirnos las stats un poco a comprar un... Hola, ¿qué tal? A ver. Ancient Relic. Eso lo pillé ya, tío. ¿Qué cojones me daba? Bueno, fuerza. Armadura. Y stamina. Eso me lo pillo. Vamos a pillarlo esto. Ah. Sí, este es el gancho. Ahora lo veréis. Este lo tuve en la otra run y me gustó bastante. Así que me lo voy a llevar. Pero veis, si te lo sabes de memoria que hace cada cosa, pues no tienes que gastarte dinero en tonterías. Porque ahora, por ejemplo, no me acordaba. Si me llego a acordar, no... No me lo compro. No es un mal objeto para nada. Mirad. Agarras un enemigo y lo traes. Y también los tuneas un poquito. Así que para los bosses va bastante bien. A ver cuánto aguantamos. Hasta que muera. En cuanto moramos, se acabó el juego. Pero bueno, podéis apuntarlo por ahí si os interesa el juego. Y, o sea, a lo mejor en unas ofertas... Ya está barato, pero yo qué sé. Va a tenerlo en mente, ¿no? O sea, lo de ponerlo en tu lista de deseados en Steam y... De aquí a un año, cuando ni te acuerdas del juego, que te digas... Que digas... Ah, ¿verdad? Es ese juego. Pues mira, no sé a qué jugar. Ese tipo de mierdas. De nuevo, no me voy a pegar el i7 como me lo pego al Isaac, porque no. Pero sí que una runcita de vez en cuando me la pego y me quedo bastante tranquilo. Pero bueno, he jugado muy poquito de momento. Coño con el hielo, tú. Creo que lo han hecho tres personas este juego. Juraría que lo leí en algún sitio que eran tres. Sí, mi personaje habla. Cada personaje hace sus puestos. No he probado ningún otro personaje. Me apetecería probar el piromancer, la verdad. Ir rollo con un mago. Funcionará más con habilidades y a distancia que con este. Porque con este vas a melee y a veces te acercas y te matan instantáneamente. O sea, algún enemigo, no sé, tío. A veces no lo veo, pero de repente me quitan toda la vida. Una danión. Hay que ir. Aquí va a aparecer el boss. Ahí está. A ver cuál es. Bueno, podemos volar, así que... Me van a amasar, albino. Me voy a pillar con él. Oh, no tengo vida. No, me ha congelado. Oh, me ha matado con la mano. Me he quedado sin energía y no he podido... No he podido usar mis habilidades. Bueno, pues ahí veis las reliquias. Veis, reliquias obtenidas. Si le damos a exit... ¿Cómo me sale aquí, verdad? Aquí podemos ir a la tienda, ¿veis? Shop. Y podemos mirar... Comprar un minion, por ejemplo. Que nos ayude. Que esto lo tengo que hacer, la verdad. Aunque te lo deja quitar. Pero bueno, me gustaría para ver cuánto puede llegar a quitar. Y después de esto, pues... Como veis, podemos comprarnos... Hay referencias a videojuegos por aquí. Ya os lo digo. Hay un montón de gorritos y cosas que son de otros videojuegos. Y tonterías, ¿veis? El Pyramid Head de Silent Hill. Mario, de repente. Bueno, Toad, en ese caso. Pero bueno, hay muchas... Son tonterías, realmente visuales. Pero bueno, como estos cristales los consigues simplemente jugando. Pues realmente no me parece mal, ¿no? Hay algunos son... Mira. Collector Exclusive. No sé. Hay cositas, ¿no? Mira a Naruto, ahí. De repente. Y... ¿Era aquí que podíamos mirarlo? Estadísticas. Mira, estos son los artefactos que hay. No sé si puedo bajar. ¿Puedo bajar? Bueno, sí. Estos son los artefactos que hay. Y estos son los que he descubierto yo. Mira, esto era la música que hacía daño de área. Y estadísticas. Pues aquí lo que llevamos jugado. Lo que llevo jugado. 3 horas y 49. Pues llevaba una hora más de lo que pensaba. Pues eso. La experiencia. Bla, bla, bla. Y ya está. Esto es Hero Siege. Y la verdad... Hero Siege. Y la verdad es que... No sé. No tiene mala pinta, ¿no? Y después podéis jugar online. Yo qué sé. Juntaros un par de amigos y pegaros ahí unas rules. Unos vicios, ¿no? Puede estar interesante, yo creo. No sé. Por el precio sobre todo, de verdad. Nada más. Esto ha sido Hero Siege. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis apoyar el vídeo con un like. Si no, con un dislike. Y nos vemos en el siguiente vídeo.